¡Villamonica! Ya andaba en ti con la otra, ya andaba en ti con la otra, que es más bonita que yo, más bonita lo será, pero más gracioso no. Me han dicho que viene del moro, del moro, del moro tú vienes, a mí me han dicho que viene del moro, del moro, del moro tú vienes. A mí me han dicho que viene del moro, del moro, del moro tú vienes, a mí me han dicho que viene del moro, del moro, del moro tú vienes.